En Santiago, cuatro personas fueron detenidas por la PDI. Leandro Fonseca, que usted ya ve en pantalla, nos va a dar todos los detalles de esta información. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, María Jesús. Así es, como tú mencionas, se trata de cuatro ciudadanos venezolanos con una situación migratoria irregular en nuestro país. Los detenidos en las últimas horas, entonces, por parte de la Brigada de Investigación Policial Especial, de la Policía de Investigaciones, como también por parte de la Fiscalía Eco y Fiscalía Centro Norte. Según la información entregada por estas instituciones, estos sujetos habrían participado del delito de secuestro y extorsión en un procedimiento ocurrido el pasado 3 de marzo. La víctima, un ciudadano colombiano con situación migratoria regular en nuestro país. Esta persona le balearon ambas piernas y luego fue secuestrado por cerca de seis horas. Incluso fue allí retenido en una vivienda. Mientras sus captores lo tenían en ese lugar, se trataron de comunicar con parte de sus familiares que vive en nuestro país allí para solicitarle una suma de dinero importante para su liberación. Algo que finalmente sucedió. Este hombre, luego de seis horas, fue allí liberado en plena vía pública y es allí que le dio todos estos antecedentes a las policías para que hicieran algo al respecto. Una vez que ya tuvieron cerca de toda esta investigación, también, ojo, están vinculando a esta banda con otros procedimientos parecidos durante este año, tanto en la comuna de Estación Central como también en Santiago Centro. Esto, por supuesto, está en pleno desarrollo, se está investigando las distintas aristas para determinar si estos sujetos son los autores principales de estos delitos de secuestro y extorsión ocurridos en los últimos meses en la región metropolitana. También dentro de los allanamientos, principalmente focalizados en la comuna del Bosque y también en Estación Central pudieron incautar armas de fuego, armas de fogueo que están adaptadas para el disparo, también distintas puniciones, más de 100 celulares de alta gama, también equipos tecnológicos, entre ellos dos iPods, y también una máquina para pagar a través de tarjeta de débito o bien tarjeta de crédito. Vamos a pasar a escuchar entonces lo que decía justamente Fiscalía y Policía de Investigaciones respecto a todo este procedimiento que terminó con estos cuatro venezolanos sin papeles en nuestro país, detenidos producto de este procedimiento en el cual se inculpa los delitos de extorsión, como también de secuestro. Pasamos a escuchar. Se logró la detención de cuatro personas, dos de ellos por su responsabilidad en el delito de secuestro, hecho ocurrido el día 3 de marzo de este año, donde estos sujetos en compañía de otros más abordan a su víctima, un ciudadano colombiano residente en Chile, a quien bajo intimidación y luego de propinarle dos heridas de bala en sus extremidades inferiores, los trasladan hasta un lugar de cautiverio por alrededor de seis horas. Estos sujetos fueron formalizados el día de hoy y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, decretándose a su respecto un plazo de investigación de 120 días. Ahí estaban entonces las declaraciones por parte de la Policía de Investigación y también Fiscalía. Estos hombres quedaron en prisión preventiva y no se descarta que otros responsables también estuvieran inculpados. En esta situación, esta banda por el momento se encuentra ya parcialmente desbaratada, pero como te mencionábamos anteriormente, María Jesús, no se descarta la implicancia de otros sujetos en estos delitos ocurridos durante este año en la capital, María Jesús.